Yo vine pa' darle babela, hay muchos pequitos virados que uno espera, se tiran de pecho y te hablan como quieran, acaban si supieran como es que es la brega, hay muchos de ustedes tirando, arrancando que tienen, se ven la huele pa'l mela, otra vía va el palo, mamón preguntando, , si yo choquean mucho, fame cualquiera, la verdad, para qué se desesperan, si ya son lo que son como quieran e m B B B song que por ti yo cambiara me quedé callado, humildad on la espera, vela. Que vengo de la mierda, he notado para ser la tuya como era Hay mucho que ustedes huyendo a Gabela Mamá, ¿qué pasó? Que yo en Cali no espero Lo espero mamarme el bicho como quiera Lo vas a que paso, ando por encima el tema Mera, mera Ahora es mi era, hay muchos puequitos que por envidia le tiran a cualquiera Yo ando en la mía, se fue, tú cuidao que aquí cuentas con quien tú tan juegas Te la pongo en tela, tú me viste en vela Hay mucho que ustedes arrancando de ti, que mera su mamón Tú no llegas, el negro te la llevo a la misita entera Verás un tolico que te entera Pero también la que habla cabrón y no sabes el record que lleva Sigo buscando problemas, conmigo no llegas Viver de los tramas, buscando problemas Yo ando en la mía, los tipos a los lemas Hay mucho con vos y las rimas no llegan Tipo que pasó, vale que sigue el tema Que muchos con odio siguiéndome Ando en la mía, saben que no llegan Pero andan mordidos, porque hoy pa' arriba Pero es que lo saben, pero odio estoy dándome Ah, 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 ah Ay, ay, ay Ara, ah, ah Te choncalé No te atrevas Jajajajaj Sigan pensando que estoy dándome No me guste choro el bicho Te chonclalo abe Andamos más callao Dale a ustedes que cuentan Hoy te chonclalo abe ¡Gracias!